muy triste con algunos amigos y siento a todo el mundo como yo decía en principio cuando abrimos abrimos el programa hay como un estado de pesadez en el ambiente y he estado hablando con tres o cuatro amigos y se siente se siente la si hay una tristeza de tristeza nadie 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 hace un chiste por los grupos ni de forma individual se siente realmente mira y esto y esto esto es una demostración de cómo hay episodios que marcan una sociedad y este es un episodio que ha marcado esta sociedad señores la primera dama de la república raquel arbaje que estaba prevista a viajar a acompañar al presidente abinader a la cumbre de las américas de canceló el viaje para quedarse en el país y acompañar a la familia claro de orlando jorge mera miren tenemos en la línea a una invitada que precisamente nos va a hablar de el tema del duelo y de un duelo muy particular un duelo como el que estamos sufriendo en la república dominicana que es un duelo colectivo y que es un duelo a raíz de una situación que nosotros no le tenemos ninguna explicación que nadie encuentra una explicación a lo que pasó todavía que incluso las mismas autoridades me imagino que están en el proceso de investigación y reconstruir y de reconstruir el caso pero el duelo es importante primero vivir ese proceso así es que le damos la bienvenida a la coach marisol salinas desde méxico que nos acompaña en este momento marisol bienvenida ya tenemos a marisol en la línea dos buenas tardes gracias marisol por acompañarnos hola con gusto un placer acompañarlos en rumba muy bien en un tema pues doloroso pero también necesario de platicar ya te has enterado de lo que estamos pasando y que es un duelo colectivo que la misma la sociedad completa está en shock todavía por este caso y que aunque nos han instado a decir bueno hay que perdonar todavía la gente ni siquiera asimila lo que pasó puedes contarnos este proceso que estamos viviendo y hacia dónde deberíamos ir para podernos consolar los unos a los otros sin duda esta es una noticia que ha salido de república dominicana yo también acá en méxico lo he leído y sé de colegas en otros lados que también han comentado me encantaría para hacerlo de manera ordenada hablar lo que es un duelo normal lo que es un duelo por asesinato y cómo podemos como sociedad de alguna manera entender este tipo de procesos no hay palabras mágicas ojalá las tuviera para consolar un proceso cuando alguien se va de una manera tan abrupta sin embargo si es cierto que como todo en la vida necesitamos pasar etapas bueno el duelo básicamente es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas todas las personas en algún momento tarde o temprano y es un proceso natural el duelo puede suceder cuando tú pierdes un trabajo una relación que tú querías como un matrimonio inclusive facultades mentales o físicas se dice que existen cinco fases del duelo que tenemos que pasar y de alguna u otra manera no tienen un orden siempre como nosotros quisiéramos la primera es negación todo el mundo está en shock que ha pasado cómo pudo suceder esto en el caso que ustedes comentan es pero por dios que habían elementos de seguridad que pasaría si yo fuera una persona pues de a pie y esta persona está cuidada existe mucha pregunta mucho shock y sobre todo el shock se amarra con cariño que la persona despertaba en el grupo en la familia o en la sociedad de alguna forma entonces esta negación es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de la pérdida no es infrecuente que cuando experimentamos una pérdida súbita como esto tengamos una sensación de irrealidad es como de incredulidad mucha gente inclusive va a evitar hablar del tema porque no sabe ni qué decir o sea que no sabe qué ha pasado todavía no lo entiende la gente cree que esto no es verdad que no puede ser confirmen esta noticia la negación puede ser más sutil y presentarse de un modo como difuso o abstracto muchas veces en esta primera etapa posteriormente viene una ira es un enojo porque a menudo el primer contacto con las emociones tras la negación puede ser de forma de enojo de por qué ha pasado esto cómo lo permitieron buscando de alguna manera sacar esta rabia y buscar un culpable que me quita este dolor que estoy sintiendo se activan sentimientos de frustración de impotencia que pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida a un tercero en estos casos quiero buscar un culpable que cobre o que pague más bien la vida que sea perdida en casos extremos inclusive las personas pueden ir inclusive evaluando tan mal el dolor en esta etapa de ira que muchos tienen ganas hasta de vengarse o írsela a cobrar a alguien de manera fuerte en la tercera etapa tenemos ya la negociación esta fase básicamente se comienza a contactar con la realidad de la pérdida es decir ha ocurrido esto se tiene esta información y empezamos a entender lo que ha pasado por ejemplo cuando alguien se le diagnostica una enfermedad terminal y de repente empiezan a ver los temas de tratamiento entonces de alguna manera ya han comprendido lo que ha estado pasando luego viene la etapa de depresión que a veces se amarra a la misma de ira que en este caso a medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo esta realidad de la pérdida se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente ya la ausencia es decir se manifiesta de muchas maneras una pena a veces nostalgia tendencia al aislamiento social en la gente más cercana a la pérdida e inclusive pérdida de interés por lo cotidiano por la vida misma esta fase aunque se denomina depresión sería más correcto denominar la pena o tristeza perdiendo así la connotación de que se trata de algo patológico como es la depresión en sí aunque muchas veces algunos si terminan en depresiones y esta tristeza se maneja un periodo arriba de dos semanas de algún modo sólo doliéndonos de la pérdida puede empezar el camino para seguir la siguiente etapa que es la última y que se llama aceptación y aquí básicamente es supone la llegada de un estado de calma que está asociado a la comprensión de lo que ha ocurrido es una aceptación sin resignación es decir es pasó esto ya se fue la persona esto es el proceso que se vivió dependiendo del tipo de pérdida que haya sido y en función de esto la gente empieza como a bajar ese ambiente catastrófico que se vivía al principio como como podríamos explicar que esta familia en apenas pocas horas no de la trágica muerte de de su padre de su esposo de su familiar querido no además de eso ministro del gobierno de la república dominicana en el comunicado donde dan a conocer al país el hecho trágico al final dicen que perdonan al asesino de su familia de su padre de cómo cómo explicar eso cuando está fresco todavía está está latente todavía ese dolor y esa rabia por la manera vil en que fue asesinado yo creo que esto lo podemos entender de dos formas por un lado hemos comprendido por muchos años que perdonar era de alguna manera quitar y el otro la responsabilidad del agadio cometido sin embargo desconozco a nivel familiar cómo funcionan ellos pero en muchos casos en el nivel espiritual el perdón tiene que ver más con sacarme mi dolor decir perdón es decir libero mi dolor libero este sufrimiento con lo cual no significa que yo acepto todavía porque demasiado pronto como tú lo dices lo que ha sucedido eso podría ser una de las razones por las cuales y probablemente este comentario sea muy atrevido en algunos casos inclusive mucha gente que rápido sin más dice perdón por tal cosa posiblemente tenga también un temor interno a situaciones posteriores a un hecho de este nivel bueno pero 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 aquí hay un problema que más que la familia esto ya es una situación colectiva de una sociedad que se ha estremecido por esto y en los momentos donde se está discutiendo precisamente en el seno de la sociedad el tema de la violencia de la violencia familiar de la violencia callejera de la delincuencia violenta que se está manifestando cada vez más situaciones como esta pienso podrían ser el detonante de una revolución por así decirlo de la sociedad para enfrentar este mal eso es eso es posible hasta dónde puede llegar la situación sí sí por supuesto para eso primero tenemos que comprender cuáles son las reacciones de un duelo normal después de un homicidio verdad lo primero y lo normal sería una incapacidad para entender o creer lo que ha sucedido a este personaje público querido por una sociedad por un país probablemente fuera de la frontera y dos una indefensión e impotencia realmente de lo que está sucediendo en mi país en el sentido delincuencia ya me morí ¿verdad? Tercero una preocupación por la propia seguridad y la seguridad obviamente de tus seres queridos que viven en el país y dices pues si esto le pasa a una persona que anda con una escolta que está en una oficina pues gubernamental protegido ¿qué puede ocurrir a una persona que anda en la calle que no tiene ese tipo de protecciones? entonces ¿qué puede ocurrir? que en este caso puede ganar el miedo colectivo a un duelo colectivo ¿cómo se maneja esto? habrán visto que en muchas ocasiones cuando los pueblos, los gobiernos no se mueven en situaciones de seguridad pues entonces los pueblos agarran valor de esta ira que sienten ante la pérdida y ante este tipo de abusos se organizan y empiezan a suceder cosas peores ¿cuál es el problema de esto? que como no son los entes que deberían salvaguardar esta seguridad o esta tranquilidad a un pueblo y lo hace la sociedad civil, en esta sociedad civil vamos a encontrar diferentes tipos de disparos en cuanto a medidas para darse su propia seguridad se refiere o a una venganza, o a reacción al gobierno, o a mirar a hacer algo por nuestro país lo que está sucediendo o lo hacemos nosotros entonces aquí es donde el duelo colectivo más allá de manejarse en el tema de aceptación como hablamos y todas las etapas se va directamente al de la ira y de la rabia bueno ¿cuánto tiempo, Marisol, la gente pudiera calcular que va a sentir este peso, este luto, esta tristeza? yo creo que podríamos hablar de dos tipos de tiempo la familia usualmente cercana de un año a dos años porque hay que recordar que las personas si bien somos prescindibles a nivel laboral él como ministro pues en la oficina donde él pertenecía a nivel familiar somos imprescindibles en realidad no nos pueden sustituir de alguna manera pero a nivel social suele ocurrir que los duelos son más rápidos porque la gente entre tanta noticia y tanto bombardeo de cosas se le va olvidando pero hay algo que la gente nunca se le olvida cómo se sintió cuando se dio esta situación de vulnerabilidad del país y este miedo interno queda bastante grabado por mucho tiempo bueno, nada a seguir buscando ese consuelo Marisol, gracias por estar con nosotros gracias, muchas gracias Marisol Salinas un abrazo muy fuerte desde la República Dominicana un abrazo de México a todos buenas tardes bueno señores ya ustedes escucharon hay que consolarse y tratar de darle consuelo a todo el que sufre muy buen enfoque profesional de esa mujer el duelo colectivo y el duelo familiar me gustaría escuchar lo que dijo el presidente en la misa de cuerpo presente hoy en el Palacio Nacional vamos a ponerlo gracias por ver el video